no sé entonces si compartamos un poquito de silencio y un poquito de inspiración un minuto sale y después ya arrancamos a platicar entonces nos vemos en un minuto cada quien puede cerrar los ojos y aquí nos vemos en un minuto con ocho segundos pero mejor que yo vamos a escuchar a Yoga y a Darío que seguramente pueden decir con más verdad lo que sucede en este proyecto entonces bueno oficialmente ¿qué tal Yoga? ¿qué tal Darío? ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes ¿quieres empezar Yoga o quieres que yo empiece? como tú prefieras puedes empezar tú si quieres bueno pues mucho gusto a todos y a todas gracias por estar aquí y por el espacio para hablar pues Yoga y yo somos parte de un grupo de aprendizaje por así decirlo de facilitación que surgió como una necesidad de nosotros por conocer más sobre los procesos de aprendizaje de las personas que empezamos a indagar en un centro ágil al que asistimos aquí en Veracruz en Jalapa ambos vamos bueno yo igual iba varios días de la semana y yo voy los jueves y ahí tenemos varios grupos de amigos con los que compartimos este interés por descubrir y profundizar en nuestro propio proceso de aprendizaje y de la misma forma conocer cómo podíamos nosotros aprender herramientas que nos permitieran acompañar también a otras personas que están en su propio proceso y cómo ser de ayuda y cómo ser de utilidad y de apoyo para personas que también necesitan desarrollar su creatividad o su aprendizaje en ya sea lo que necesiten o lo que estén con curiosidad ¿Quieres compartirnos un poquito más de tu mirada del contexto del proyecto Yoga? Pues sí, no sé creo que Darío lo explicó muy bien pues sí, básicamente iniciamos porque todos teníamos como un interés muy grande por aprender pues sí, más de las herramientas y más de cómo poder ayudar en procesos de muchos tipos o sea cada quien tiene como su enfoque y por lo que quiere estar ahí este pero sí creo que eso es más ok ok lo que es ya y yendo un poquito más particular porque tú Yoga formar parte de este proyecto ¿qué te llevó a ti? ¿qué te inspiró a adentrarte en jóvenes facilitadoras? pues creo que desde que bueno yo llevo siete años bueno como siete años seis y medio en desescolarización y ya después de tres años como que me interesó no sólo el yo ser practicante sino el llegar a ser este alguien que ayudara a visibilizar de alguna manera más como este modelo que no es tan común por decirlo de alguna manera este y pues sí o sea me gustan mucho como las herramientas que hay la comunicación que se crea las culturas que hay en nuestro centro y en otros centros este y pues sí como poder ayudar en sus procesos a las personas poder sostener espacios y así voy a dar un poquito más de contexto también para las personas que que no nos conocían de antes porque hay muchas personas que vienen desde horizontes distintos de la autodirección y la reimaginación de la educación Darío yo y yo pertenecemos de diferentes formas a una red que se llama la red de centros de aprendizaje ágil una expresión de sí una expresión de me regreso entonces Darío Yowali y yo formamos parte pertenecemos a una red de centros de aprendizaje ágil una de las expresiones de la desescolarización y la autodirección y hay una hay un énfasis en nuestras comunidades de hacer autodirección justo en comunidad y potenciamos esa autodirección a través de unas herramientas de creación intencional de cultura de lo que habló un poco Yowali y y bueno de esa manera expresamos la autodirección en nuestras comunidades y me pregunto porque sé que Yowali lleva más o menos la mitad de su vida desescolarizándose pero Darío no Darío hace tres años Darío sí más o menos sí como dos años y medio dos años y medio encontraste esta este modelo encontraste esta comunidad de Educambiando y Yowali hablaba sobre que este modelo y estas comunidades son poco comunes ¿no? Y antes de entrar a tu trabajo como facilitador ahora me gustaría indagar curiosear en las diferencias que tú ves en los grupos educativos o las comunidades educativas donde participaste antes y lo que vives ahora solo para contrastar un poco las experiencias que has tenido por supuesto con mucho gusto claro yo tuve un acercamiento a este a esta red de centros ágiles de y específicamente a este centro en Veracruz muy recientemente es una cuestión de hace dos años y medio y previamente a eso yo había tenido el desarrollo de mi proceso de aprendizaje en un estira y afloja o digamos en una batalla un poco con mi propia curiosidad y ganas de aprender sobre producción musical y creación musical que es a lo que me dedico actualmente profesionalmente y tener que este cumplir con las tareas y con los proyectos que encargaban en la escuela que en ese momento pues se veían muy alejados de lo que en mi caso muy específico yo tenía la claridad de que era mi interés y de que era lo que yo quería profundizar en mi proceso de aprendizaje vamos bien con el ritmo de traducción bueno espero que espero que vayamos bien con eso ok igual me puedo ir más lento si desde que yo hice escolar en la escuela o sea yo hice dentro de la escuela todo el preescolar la primaria la secundaria la preparatoria y a la hora de entrar a la universidad para ese momento yo ya tenía mucha claridad incluso desde antes desde que estaba en la secundaria yo tenía claridad de que tenía ese interés pero no tenía el tiempo ni tenía el apoyo de la comunidad de mi escuela para poderlo desarrollar entonces lo que estuve haciendo durante ese periodo de tiempo fue dedicar mis tardes en vez de atender a los a las responsabilidades escolares en su totalidad a también explorar por mi propia cuenta con las propias herramientas que yo estaba entendiendo en ese momento mi propio proceso de producción musical y de aprendizaje que es lo que ahorita gracias a eso me ha permitido trabajar una vez que salí de la escuela conocí este espacio llamado Edu Cambiando en Veracruz que tiene esta este modelo que es muy diferente a la escuela tradicional o por lo menos a mi experiencia dentro de un sistema educativo pues más más regular o más común y una de las diferencias más importantes que veo es que te te la responsabilidad que hay sobre el proceso de aprendizaje no pasa a ser de la escuela sino que uno toma sus propias las riendas de su propio proceso de aprendizaje y hay una comunidad que tiene herramientas que te permiten que te permiten descubrir si no lo tienes muy claro y si lo tienes muy claro soportar de mejor forma un interés o una curiosidad que tienes en educambiando esa fue la sensación que tuve al entrar y al conocer el espacio porque no solamente se trataba de un aprendizaje ultra específico como generalizado para todos igual sino se trataba un poquito de atender más a las necesidades particulares de cada uno y además con una construcción de un de un espacio y de un de una comunidad donde te podías sentir seguro para explorar esa curiosidad para a través de ya sea el juego o actividades comunes o incluso la introspección tú podías sentirte con esa seguridad y con ese soporte de explorar de jugar de explorar de conocer y también si tenías o si tienes un proyecto o un interés concreto que quieres profundizar pues tener una red de apoyo que te permita llevar a mayor profundidad ese interés y incluso vincular con personas que te puedan ayudar a conocer más sobre la disciplina que sea y eso a mí por ejemplo me ha servido mucho en mi trabajo porque me ha permitido con las herramientas que aprendí en Edu Cambiando poderme organizar de mejor forma y no solamente como en una cuestión de mi de mi proyecto como como un negocio o ni siquiera solo como algo creativo sino como algo muy muy que engloba todas las áreas de la vida o sea desde la parte de lo social de vincular con las personas tanto con la cuestión de organizar mis tiempos y todo eso y en la cuestión de en la parte específica que es el proyecto en el que estamos compartiendo yo Wally y yo que es Jóvenes Facilitadores nosotros como que este interés por ver de qué manera podíamos apoyar a otras personas que también estaban en ese proceso de descubrir o de conocer cuáles son sus intereses cuáles son sus necesidades y qué es lo que quieren explorar pues gracias a que hay personas ahí que conocen más sobre este modelo pudimos formar este grupo incluso visitar gracias a que nos coordinamos con estas herramientas visitar otro centro ágil que está en una parte de México como a unas tres dos horas en avión que está en playa del carmen pues fue una experiencia muy padre igual y podemos después hablar un poquito más de eso sí siento que la conversación va para allá tengo muchas curiosidades y muy poco tiempo y creo que sí me parece que ese viaje que hicieron recientemente a Crecer Verde Crecer Verde ALC escucho que tuvo mucha mucha resonancia hubo muchas cosas pasaron para la comunidad muchas cosas pasaron para la comunidad en Edu Cambiando también para el proyecto de Jóvenes Facilitadores pero antes de pasar a ahí me gustaría ver si entendí bien lo que nos dijeron y yo escuché que Yohua hace siete años y Darío hace dos y medio llegaron a un lugar que en donde había formas personas herramientas cultura que les latió que les gustó mucho y que ahora Jóvenes Facilitadores y Jóvenes Facilitadoras nace con la intención de hacer posible esta experiencia para más personas y que cada quien tiene dentro de este proyecto tiene líneas diferentes de desarrollo y intereses distintos por ejemplo Darío en la música Yohua un interés más general de acompañamiento y también que hay más personas dentro de este proyecto cuántas personas hay dentro del proyecto de Jóvenes Facilitadores y Facilitadoras Seis me parece Sí, somos seis Seis Ok, entonces cada quien tiene su interés su intención y a mí a mí me da mucha alegría ver cómo gente que nació en el modelo o que lleva años en el modelo de aprendizaje ágil ahora quiere hacerlo quiere compartirlo con otras personas porque yo cuando inicié en el modelo yo nunca fui un ALC ¿no? O sea yo empecé yo empecé con los ALCs pero como aprendiz joven nunca tuve chance de explorar esto lo aprendí de adulto ¿no? Entonces me pregunto ¿cómo han traducido su experiencia de aprendices en la autodirección a facilitar esto para otras personas? ¿no? O sea ¿qué diferencias ven de su práctica como decía hace rato Yowali como aprendices y cómo llevan eso que encuentran ahí a facilitarlo para otras personas? ¿qué cosas se llevan de lo que les han facilitado a ustedes para facilitarlo con otras personas? ¿qué diferencias hay entre estos dos roles? Pueden agarrar la pregunta que quieran tienen muchas ¿no? Pero sí me gustaría saber ¿no? O sea ¿cómo sienten esta transición? Esa es la pregunta que me interesa ¿cómo sienten esa transición cuando deshabitan el rol de aprendices a quienes les facilitan para habitar el rol de quienes facilitan procesos de aprendizaje para otras personas? ¿sí tiene sentido esta pregunta? ¿o está muy compleja? ¿o tiene muchas? Ah, sí, sí tiene sentido ¿quieres contestarla Yowali? Pues no sé muy bien o sea creo que en lo que más me he centrado al estar como en jóvenes facilitadores y las como los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de sesiones como de práctica y así este son más relacionadas a como pues sí facilitar en centros como a niños entonces creo que lo que más en lo que más nos hemos enfocado ha sido como en resolución de conflictos este en en cómo lidiar lidiar con este las personas adultas los papás de los niños en ciertas este como en ciertas circunstancias que se pueden generar y pues sí en general aprendiendo a cómo pues sí llevar el proceso de un niño que está aprendiendo algo o queriendo aprender algo este y ay no sé es que no sé cómo describirlo el hecho de pasar de aprendiz a facilitar obviamente a mucho a mucha menor escala es pues sí es como verlo en panorama como el ser facilitador como o ajá o sea hacer las prácticas como para ser facilitador de niños este es como ver en panorama también lo que han vivido los facilitadores facilitándonos a nosotros en su momento y eso me parece muy interesante o sea como el saber lo que viven este día con día con en situaciones con los niños pequeños que hay en la comunidad este y pues sí creo que eso no sé si contesté la pregunta sí creo que no tampoco la hice muy clara entonces creo que me rescataste más bien todo a mí me da curiosidad eso qué se siente porque dices que ahora tú sientes un poco lo que sentían o sienten las personas adultas que facilitan el espacio donde vas y tienes algún sentimiento como claro ahora que empezaste a facilitar con chicos y chicas alguna experiencia clara bueno no no empecé digamos que hacemos como si facilitáramos con niños como en escenificaciones son lo que más usamos por decirlo o a mí lo que más se me ha quedado por ejemplo este y es un poco confuso y llega a ser un poco frustrante porque los niños chiquitos son muy diferentes entre sí y tienes que conocer bien al niño a veces como por ejemplo si se enoja por algo o no le quiere prestar algo a otro niño este tienes tienes que saber como sus modos de cómo se siente el mejor y tienes que saber cuándo decir pues oye sepárense o vamos a platicarlo o quieres tu espacio te doy tu espacio y cosas así y pues sí es algo de mucha práctica yo diría este y sí es es un poco no sé no encuentro la palabra pero es diferente en todos los niños hablando pues o sea porque siento que hemos tratado más situaciones que pasan con niños chiquitos que con niños de mi edad o más grandes entonces yo tengo una curiosidad sobre ahora que escucho a Yohali hablar sobre lo que le ha servido lo que le va sirviendo para facilitar me pregunto si has detectado algunas habilidades como muy relevantes a la hora de facilitar que digas esto me ha servido un montón frente a grupo o en uno a uno dependiendo cómo hayas facilitado ajá ¿tienes alguna respuesta clara? claro sí de momento pues me van a ir surgiendo porque también tenía como con la pregunta anterior ganas de hablar de algo que justo tiene que ver perdón si estoy hablando un poco rápido no diga diga contesta lo que quieras sí algo algo que estaba recordando mientras yo voy a ir hablando sobre la pregunta que le hiciste es respecto a cómo también mucho de lo que aprendemos es gracias a que se generó este espacio seguro y de confianza que se siente muy cercano y hay un proceso dentro del proceso de autodirección está intencionar lo que queremos hacer hacerlo y después compartir reflexiones al respecto estamos en una observación constante de lo que está pasando con nuestro propio proceso incluso si nos vemos muy observadores que en el caso de cuando entré a jóvenes facilitadores traté de hacerlo con los procesos de los otros el intencionar lo que se va a hacer te hace notar dónde hay necesidades y curiosidades genuinas en las personas de la comunidad y el reflexionar al respecto de cómo se sintieron al hacerlo también te da una perspectiva muy padre y muy muy real de cómo una persona va aprendiendo porque también eso lo hacemos todos los días el reflexionar sobre lo que hicimos en el día y compartirlo con los demás esa parte me parece crucial porque ahora que estamos con este proceso de aprender más sobre cómo acompañar a los demás en su aprendizaje pues el haber tenido estos años antes del proyecto de jóvenes facilitadores de estar intencionando reflexionando y compartiendo han permitido que nos hayamos empapado del proceso de nosotros mismos y de los demás como para poderlo analizar y aplicar a la hora de estar acompañando a los demás en su proceso algo que también es muy padre es que las personas que asisten a educambiando tienen edades e intereses muy variados y por ejemplo yo tengo 21 años pero convivimos personas desde los 4 desde los 3 años hasta los 23 creo que es el chico más grande y compartimos experiencias que son enriquecedoras para todos no importando necesariamente ese aspecto de rol específico a la edad claro que por consiguiente por la edad hay ciertas cosas del acompañamiento del proceso de cada uno que si cambian porque es una forma en la que se tiene que abordar diferente a cada uno pero la convivencia y las actividades si se realizan muchas como que no encasillando por edad sino en función de los gustos e intereses y ya respondiendo un poquito más a la última pregunta que hiciste pues justamente en la cuestión de resolver conflictos o estas cuestiones que comentaba Yowali ya de atender a el comportamiento y la interacción sana entre los niños y las personas en general creo que buenas cualidades de un facilitador serían tener mucha paciencia y mantenerse imparciales no como que digamos perfilar las decisiones o la forma en la que se manejan las cosas por lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros creemos que debería de ser sino más bien como que observar muy desde fuera de mis emociones lo que veo y dialogar o manejar las cosas como que sin esa parte de decir ay pero es que no manches pobrecito o ah es que aquí él estuvo mal o él estuvo bien sino como que mantenerse muy muy imparciales tener como que una también creo que es importante uno sentirse o una sentirse como muy bien o muy estable y de repente si no se puede con una situación o sea si yo siento que no puedo manejar algo no tratar de resolver yo a ver cómo le hago sino saber que estamos en un espacio que se sostiene en conjunto y que hay otras personas que me pueden apoyar también como facilitador porque yo no como facilitador no soy un maestro que lo sabe todo y que te ilustra y que tú recibes de mí la información y el control no se trata de eso más bien siento que dentro de esta red de apoyo que estamos construyendo y de la cual estamos aprendiendo nos podemos apoyar entre todos para que el proceso de aprendizaje de cada uno se adecue mejor a sus necesidades luego quisieras complementar un poco sobre habilidades o te sientes completa pues sí siento que lo que dijo Darío es como muy acertado y es como diría de los pilares el reconocer que o sea si tú estás estable y si tú estás en tu centro como para resolver las situaciones que pueden llegar a ocurrir claro mucha paciencia este templanza mucha este como saber reaccionar rápido también es una que siento que es muy importante a veces este y también tener como la mente abierta porque luego necesitas pues sí soluciones muy rápidas y tal vez lo que habías planeado para una situación puede salir de otra forma totalmente diferente y tienes que pensar como otra manera de resolverlo en este momento este tener un poco de empatía a veces supongo cada vez que les escucho tengo más curiosidades y tenemos menos tiempo pero me gustaría saber así en breve cómo le hacen ustedes para estar en ese centro o en esa paciencia o en ese reaccionar rápido tienen algunas maneras claras para ustedes poder habitar ese espacio desde donde pueden facilitar como nos narran ahorita cómo le hacen no sé tú lo tienes claro yo bueno no sé siento que es que depende mucho bueno para mí depende mucho este como del conflicto este que esté pasando siento que a veces por ejemplo es que no he no he este practicado mucho como con dos personas y yo tener que mediar a esas dos personas o más personas no sé más que nada he hecho como en el sentido de yo estar en un conflicto como con otra persona siento que para no enojarme o para no sé a mí se me hace muy difícil honestamente no engancharme o más que no engancharme como no ponerme nerviosa o sin saber qué hacer o como ansiosa pero siento que separar o sea que también es algo muy importante separar el problema de las personas y así este siento que eso a veces me ayuda o sea sabiendo que esa persona no necesariamente me quiere no me está queriendo hacer enojar la persona tiene su punto y podemos tratar de resolverlo juntas juntos este no sé pensar en eso a veces me calma un poco yo también tengo una una respuesta que igual complementa lo que dijo Yohua y es que algo que siento que es importante tanto que para para mí como como aprendiz de facilitador estar centrado y contemplanza para poder manejar situaciones como para las personas en su proceso de aprendizaje de sentir que pueden confiar en las personas que están facilitando y en las demás personas de su entorno es justamente la generación de este espacio seguro o sea eso siento que es una parte muy importante del sentir que las personas con las que estás son personas con quienes tienes confianza con quien con quien puedes dialogar del conflicto y esa como construcción de la de la del espacio seguro es una de las cosas como más importantes para todos o sea tanto para el facilitador para poder manejar las situaciones como para sí para los chicos y las chicas que están en su proceso de aprendizaje porque finalmente en ambos casos estamos aprendiendo unos de los otros y nos estamos cuidando los unos de los otros y otra cosa que diría que funciona como para tener la la calma y estar como en en un en un centro para poder manejar las situaciones es este o sea por ejemplo no no en la vida siempre vamos a estar necesariamente en un centro como como educambiando y muchas de las herramientas que aprendemos también son para que nuestra vida en cualquier relación que hagamos de amistad o de grupos de trabajo o lo que sea podamos aplicar algunas de las herramientas de facilitación para poder manejar mejor las situaciones o incluso este pues organizarnos de mejor forma y una de las cosas que es que descubrimos por ejemplo en este viaje que hicimos para visitar playa del carmen al carmen a este centro que se llama crecer verde fue que nosotros no podíamos llegar directamente con ellos a utilizar las herramientas y empezar a decirles cómo hacer las cosas sin antes conectar verdaderamente con ellos tener un vínculo genuino construir esta confianza conocernos y además este hacerles la la invitación y compartirles nuestras herramientas para que ellos decidan y vean cómo lo pueden integrar porque si se quisiera digamos como que imponer pues es difícil se tiene que construir este espacio seguro previamente escuché algunas habilidades personales como separar a la persona del problema que eso le ayuda a yo a sentirse más tranquila escuché también que hay un espacio relacional que resulta importante crear un vínculo generador un vínculo genuino como dijo Darío y entiendo también que hay condiciones en el espacio social que ayudan a que podamos facilitar como nos gusta facilitar que podamos tener confianza en este espacio para que los chicos y las chicas puedan tomar decisiones dentro de un espacio seguro escuché tres niveles de cómo llegar a este centro o a este espacio desde el que nos nos late facilitar y a todo esto que es facilitar para ustedes qué significa creíamos que no íbamos a llegar pero llegamos quieres decirlo tú Yohua bueno podemos compartir los dos si quieres empezar o como prefieras no sé o sea lo que yo siempre digo es facilitar es como su nombre lo dice hacer fácil este pues un proceso este crear este ayudar en la creación de la cultura facilitar es conectar con personas también conectar este con otros centros este sí no sé facilitar puede verse como desde muchos puntos de vista y puede ser muchas cosas diferentes para personas diferentes pero sí creo que eso es un poco a grandes rasgos lo que es facilitar para mí si tuviera que nombrarlo pero no sé tampoco lo tengo tan claro entonces y creo que mientras vamos descubriendo descubriendo cómo podemos hacerlo cómo podemos mejorar en eso también vamos descubriendo más dimensiones de lo que implica y de lo que es facilitar para mí es servir de alguna forma de soporte de puente entre una persona o un grupo de personas y el aprendizaje de diferentes cosas o sea no es específicamente de algo como en el caso de un maestro de matemáticas que va y te enseña matemáticas para que aprendas matemáticas sino más bien es como un acompañamiento en el cual tú puedes servir de soporte para que una persona pueda explorar explorar a sus intereses sus curiosidades sus necesidades y que pueda incluso descubrir cuáles de ellas las quiere profundizar y que sirvas como ese soporte para fácil justamente hacerle más fácil el acceso ya sea como a la información o a las personas que les puedan ayudar a desarrollar más ese aprendizaje o a por ejemplo manejar sus emociones respecto al a las cosas las emociones que les pueda producir hacer una actividad nueva o este como que todo el proceso de descubrir algo que no conocías puede puede mandarte para muchos lados tanto como emocionalmente como de ideas de personas con las que te relacionas y digamos que un facilitador te puede acompañar en ese proceso de forma pues como responsable para que lo puedas llevar de la forma más fácil posible y más llevadera y que puedas conseguir más por lo menos por ejemplo a mí me ha servido mucho como para optimizar el proceso también porque no solamente es más no es que sea más rápido necesariamente sino que se ajusta más a mis necesidades entonces se trata un poco de eso de poder apoyar a las personas para que las necesidades que tienen de aprender porque pues todos tienen una forma de aprender diferente y ciertas inteligencias más desarrolladas que otras o como que ciertas facilidades y ciertas dificultades pues que puedas justamente amoldarte a esas personas con sus diferencias y poderles dar lo mejor para que puedan hacer lo que les nace hacer Yolotzi nos avisa que nos quedan 15 minutos pero antes de pasar a algunas preguntas de la audiencia ¿cómo les fue en Playa del Carmen? ¿qué tal ese viaje que organizaron a través de las herramientas que después fueron a compartir allá? Eso escuché decir a Darío hace rato ¿qué tal? Platíquenos así brevemente ¿qué tal es esa experiencia? Pues estuvo en general estuvo muy muy chida fue algo muy nuevo para mí ¿a qué fueron? para empezar porque yo ya sé pero las demás personas no saben ¿a qué fueron allá y cómo les fue? Pues fuimos principalmente por el interés que teníamos como en conocer la cultura que llevaban en otros centros y tenían las herramientas como las conocíamos este y también pues queríamos ir para practicar nosotros este bueno creo que eso fue lo principal como para practicar para apoyar a ese otro centro como no sé en lo que necesitaran y nosotros pudiéramos como darles un poco de lo que nosotros hacíamos y platicarles cómo lo vivíamos nosotros y que ellos nos platicaran cómo lo vivían ellos este y pues sí o sea como para practicar nuestra facilitación en ese otro centro y para conocer gente nueva para pues para todo eso ok para eso fuimos ya puedo puedo complementar muy rápidamente por favor otra cosa que incluso no la teníamos tan planeada pero que terminó siendo es pues también despertar un poquito el la curiosidad y el ímpetu por conocer más sobre la facilitación en los mismos jóvenes porque también como que nos nos gustó la idea de inspirar a más chicos de más centros del mundo y del país a que pudieran formar su propio grupo de jóvenes facilitadores para que aprendieran más sobre la facilitación incluso también incentivar que hubieran más intercambios y que esta red que hay de centros ágiles pues también se convirtiera más bien se hiciera mucho más grande o por lo menos mucho más fuerte con estas visitas entre centros claro porque también dio la casualidad de que estaban personas de otro centro que está en España entonces también estuvo chido compartir con personas del centro de España del centro de Crecer Verde y pues nosotros tengo una última pregunta tengo más pero voy a decir la última pregunta he escuchado un poco de lo que quieren lograr con o que les motiva más bien a facilitar para otras personas y así me pregunto si pasaran diez años y ustedes siguieran haciendo este trabajo de facilitación cómo se verían esas comunidades que visitaron cómo se vería esas vidas que tocaron cómo se vería el mundo si ustedes tienen éxito en esta en este proyecto de jóvenes facilitadores y jóvenes facilitadoras qué cambiaría qué haría posible en el mundo si ustedes tuvieran éxito con su proyecto pues a mí me gustaría que hubiera como más centros ágiles que que tuvieran este la cultura así este integrada porque no sé siento de la experiencia de una amiga que me comentó que hay lugares que no son centros ágiles pero como que integran un poco eso pero con otras cosas que dijo que no estaba como tan chido entonces no sé también me gustaría conocer como esos otros lugares que tienen más libertad que una escuela pero como combinado no sé pero sí en general creo que me gustaría que hubiera más de estas este de estos modelos y que más personas tuvieran la oportunidad de de usarlos y aprender de esta manera porque siento que pues sí o sea no sólo porque no sea tan conocido sino por este las o sea como se han criado las familias a lo largo de los años no es como que los niños puedan elegir y decir este yo quiero ir a este lugar siento que ajá sería con más libertad a que dijeran a que eligieran ir a la escuela o ir a un centro o ir a otro tipo de este de modelo educativo de qué habría más Darío de qué habría menos en el mundo pues al igual que a yo a mí me gustaría mucho que se abrían más centros porque siento que hay personas que necesitan este justamente algo que se amolde más a sus necesidades de aprendizaje hay mucha gente en el mundo y hay pocos espacios que permiten que las personas exploren libremente su propio aprendizaje entonces espero que con el paso del tiempo y si podemos seguir con este proyecto podamos vincular más con las personas que se dedican a hacer posible que existan estos centros y que se incentive a más gente a que creen estos espacios para que más personas puedan llegar y llevar de forma muchísimo más libre su aprendizaje y sentirse más felices porque si algo les puedo compartir es que eso es la sensación que a mí más me queda de toda esta experiencia desde que entré a Edu cambiarlo siento que me he sentido más pleno y más feliz por tener la posibilidad de elegir por tener la libertad de explorar lo que necesito lo que me da interés y lo que me llena y poder compartir con personas que tienen esa posibilidad también porque motiva mucho hacer cosas juntos hermoso escucho también que se encuentra el proyecto jóvenes facilitadores y facilitadoras se encuentra abierto a intercambios se encuentra abierto a recibir se encuentra abierto a ir a otros lugares y a compartir saberes experiencias y demás así que si alguien que ve este este video después o las personas aquí presentes tienen la intención de profundizar en la conversación con yo o con Darío y con las demás personas del proyecto pueden contactarles les daremos la información a las personas organizadoras para que las compartan igualmente pero antes de irnos alguien del público alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera compartir con Yoha y o con Darío Andy levantaste la mano hola pues la verdad que gusto me da verles me siento muy contenta y muy inspirada por lo que están compartiendo y pues bueno ya me gustaría como después contactar con ustedes para algunas cosas que tengo en la mente y en el corazón pues para mí será un honor compartir con ustedes y les mando un abrazo a te y de verdad que lindo que lindo algún algún otro comentario alguna otra pregunta por aquí en el chat nos dice Nina gracias por hacernos una idea de su camino de aprendizaje me ha encantado escucharles tan valuroso creo que quiso decir valioso la importancia de un espacio seguro para mostrarse también con incertidumbres estar bien acompañada y al mismo tiempo acompañar a otros jóvenes en su camino de explorar el autoaprendizaje y por acá nos preguntaban también ya Isabel nos hizo favor de compartir preguntaban dónde se encuentra este lugar o sea EduCambiando este centro de aprendizaje autodirigido y si se encuentra en el estado de Veracruz en México cerca de la capital Jalapa ahí van Yowali y Darío y muchas más personas fantásticas si alguien quiere conocer más sobre ese centro puede también escribirnos y con gusto les contactamos con las personas de allí Darío Mora ¿querías decir algo? sí quería agregar que respecto a este viaje que el grupo de jóvenes facilitadores hicimos también otra cosa increíble que surgió de este viaje fue que hicimos un documental de todo el viaje durante todo el proceso desde que decidimos planear cómo lo íbamos a llevar a cabo hasta que llegamos y estuvimos ahí documentamos todo el proceso con video y varias personas de Educambiando nos ayudaron con muchísimas partes del video tanto desde la grabación como la edición el audio este animación música por ejemplo yo hice la música del documental junto con un amigo que también tiene un interés musical ahí en Educambiando y creo que eso ha sido muy padre también que tenemos intereses muy variados pero nos podemos apoyar en proyectos conjuntos como este les invito bueno les invitamos a que vean el documental está en YouTube igual y no sé si sea posible pasarles el link por aquí o después porque muestra el proceso desde que soñamos con visitar este espacio de Crecer Verde hasta que lo hicimos y todas las reflexiones y regalos con los que nos fuimos de esa experiencia hermoso yo creo que si tienes el link a la mano los podemos poner de una vez claro dame un momentito y lo envío entonces algunas últimas palabras antes de cerrar este espacio nos quedan dos minutitos en lo que Darío busca los links ahí está ya lo puso Andy Darío también ahí pueden encontrar en el chat el link al documental del viaje de jóvenes facilitadores y facilitadoras a Crecer Verde el centro de aprendizaje ágil en Playa de Carmen yo daría algunas últimas palabras contacto de Crecer Verde es Betlana a ver voy a poner mi teléfono aquí y si alguien quiere información sobre los ALC sobre Crecer Verde o Educambiando me escribe por Whatsapp ahí o a ruben arroba ALC punto net ahí me pueden escribir si alguien quiere información sobre los centros de aprendizaje ágil y si queremos información sobre jóvenes facilitadores y facilitadoras a dónde escribimos o a dónde contactamos tenemos un correo ¿no? ajá tenemos un correo y bueno también a través de la página de Instagram de Educambiando pueden contactar con nosotros porque nosotros tenemos ahí acceso y comunicación ¿qué es Educambiando México? sí es este Educambiando México Educambiando México si alguien quiere saber más sobre el proyecto de jóvenes facilitadores facilitadoras o contactar con ellas ahí pueden encontrar el Instagram de Educambiando México escribir directamente y continuar la conversación palabras finales Darío Yohua antes de despedirnos pues muchas gracias por esta oportunidad me gustó mucho estar aquí compartiendo y pues sí eso igualmente agradecer mucho a las personas que estuvieron aquí para para sostener el espacio de plática para las personas que se quedaron a escuchar y pues finalmente qué bueno que existan estos espacios para hablar de esto me da mucho gusto y me siento contento de haber participado en este panel gracias gracias a gracias a Yuli por la traducción perdón si hablamos rápido de repente nos gana la emoción gracias a Yolotzin y a Sierra y a todo el equipo de Reimagining Education Conference gracias por el espacio gracias por agregar más a esta conversación tan importante de la educación y la liberación y aquí continuamos que tengan muy bonito día muy bonita tarde seguimos en contacto gracias 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 gracias